Regresamos en Ocio, New York. Mi gente, le tenemos a un invitado sumamente especial en el día de hoy, donde aquí vamos a estar hablando, pues, cuándo ustedes pueden hacer, pues, una inversión en su país. Y en ese nos vamos, pues, a la República Dominicana. Y esto es una Expo Dominicana, ferias inmobiliarias. Y para eso tenemos, pues, al experto que nos va a estar hablando al momento, pues, qué es lo que va a ofrecer esa gran feria dominicana. Él es Jeffrey Páez, que está aquí con nosotros, de Colombia en casa, pero aliado con los dominicanos. ¿De dónde sale esa juntilla? Miren, es muy sencillo. Nosotros, como colombianos, tenemos un propósito por la comunidad hispana. Y en ese propósito de presentar facilidades, oportunidades, beneficios a la comunidad hispana, colombiana, venimos trabajando ferias inmobiliarias para colombianos, ferias de educación y ferias de servicios. En las ferias inmobiliarias, desde el año pasado, nos han acompañado expositores dominicanos. Y cuando los dominicanos están en nuestras ferias, también la han vendido a los colombianos. Y eso nos generó un detonante maravilloso. Y es, nos parecemos tanto. Todos queremos estudiar, todos queremos invertir en una casa. Celebramos el Día de la Madre. Gritamos un gol. Comemos arroz con frijolitos o con habichuela. El café o el cafecito. Al final, dijimos, estudiémoslo, organicémoslo. Y desde el año pasado, empezamos una investigación muy formal, seria. Investigación en Washington, Bureau Research Center, Census Bureau, Banco de la República, en el caso de Colombia, Banco Central Dominicano, el tema de las remesas. La invitación aquí es, piense su remesa, manden más bien el metro cuadrado, el metro cuadrado de inversión. Y lanzamos Expo Dominicana y empezaron a ocurrir las mismas cosas. Familias visitándonos, papás, abuelos, jóvenes, gente mayor, papás solitos, mamás solas. Llegan a la feria, averiguan y sucede lo mismo que sucedía con los colombianos. Eso es lo que nos junta, nos junta el hecho de que todos estamos acá trabajando, buscamos un propósito final de tener un dinero para vivir mejor, para que los familiares nuestros vivan mejor. Y nos ocurre igualito. Los dominicanos, los colombianos y también los puertorriqueños, todos nos parecemos demasiado. Entonces, en este caso, el ejercicio hoy es presentarle oportunidades, beneficios y facilidades a los dominicanos para que compran e inviertan en el país que los vio nacer, en donde todo empezó. Esa es como nuestra propuesta. A los colombianos les pasa a los dominicanos que siempre tienen la esperanza de volver y de comprar su casa. Y tú puedes estar buscando un inmueble para comprarlo y ganarte una plusvalía o para invertirlo y ganarte tu valorización. Pero también puede ser para resolver el tema de un hogar para tu señora madre, para tu familia, para cuando vas a Dominicana o para el retiro o jubilación. Entonces, cuando uno hace una feria inmobiliaria, es algo mágico, porque hay personas que van a preguntar, a consultar, a averiguar, porque quieren saber cómo funciona eso. Y estos espacios, con entrada gratis, estacionamiento de cortesía también, te permiten ir a preguntarle a personas que están listas para contarte cómo funciona, cómo son las facilidades bancarias, qué producto hay. En estas ferias hay producto para todos los presupuestos. Hay producto en toda la República Dominicana. En Santiago, en Santo Domingo, en Punta Cana, viene Capcana. Está uno con un producto en donde, venga, yo quiero averiguar eso, yo puedo. Y lo más lindo es que la mayoría de veces sí puedes, porque tú vives en Estados Unidos y comprar desde acá producto allá. Y con lo que uno haga acá, no importa si usted es el portero del edificio o el presidente del edificio. Si usted quiere, lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que empezar por averiguar, preguntar y venir a la feria. Si yo quiero comprar, ¿cuál sería como el iniciar que yo, o el primer paso que yo debo de dar? Digamos que la compra de un inmueble, en general, funciona de la misma forma. Tú en feria te informas. Y ahí puedes hacer lo que se llama la reserva. Puedes separar. En esta feria, el próximo fin de semana, hay reservas desde 500 dólares. O sea que es una cosa que nos ponemos de acuerdo, mi hermana, mi esposa, mi novia, mis padres, y rápidamente puedo tomar una decisión. Eso es el primer paso, separar. Mejor dicho, el primer paso es informarse. Luego, ya cuando va a ser el proceso, son tres cosas. Separar, armar un plan de pagos a la medida, en donde ya con el asesor, de la constructora, de la promotora, del inmobiliario que está contigo, lo arman de acuerdo a tu bolsillo, tu presupuesto, tus ingresos. Y ahí hay un segundo paso. Y el tercero es cuando uno se hace sujeto de crédito, que es cuando la facilidad bancaria. Entonces, la ecuación es, con lo que gano acá, compro en el país que me vio nacer, donde está mi familia. O en el caso de gente que no son de Dominicana y quieren invertir allá. Sí, digamos que en este caso la feria está enfocada a los dominicanos. A los dominicanos. Sí, sí, porque el producto de crédito está para personas que tengan la cédula, con la que vota, no importa qué partido. No, pero si aparece alguien que tiene un dinerito guardado. Que tiene la cédula, entonces, para poder hacer la compra. Digamos que en principio, pero te cuento por qué. Hay una razón, digamos, natural, y es cuando tú compras desde Estados Unidos, en Dominicana, la garantía hipotecaria está en Dominicana. O sea, los metros cuadrados están allá. Cosa que si usted no paga o algo sucede, pues allá está la garantía. Pero lo bonito de esto es que es con lo que tú ganas aquí. Y como ganas acá, un peso, perdón, un dólar o cien dólares, no importa la hora que tengas, es con eso que tú estás programando tu compra. Tu compra. Exacto. Entonces, uno nunca va a quedar fuera de base. Lo que uno no pueda comprar, no te lo prueba, prueba, no te lo precalifican. Entonces, hay como una mezcla entre las dos cosas. Lo que yo quiero hacer, ¿qué me motiva a mí visitar una feria? Comprar una casa o invertir en un inmueble. Esa es la clave. Y una vez uno lo decide, se le olvidan los toles, los peajes, la distancia, y uno se programa y va a la feria. Sí, una de las cosas que se le sugiere a muchos del dominicano que está en el exterior es de que invierta en su propio país. Entonces, esta feria es beneficiosa. Entonces, para darse a conocer a muchas personas que quieren hacer una compra, pero no saben de qué tipo, cómo hacerlo y en qué lugar realizarlo. Entonces, los lugares que ustedes tienen ahora mismo, en los que las personas pueden conectarse en esta feria inmobiliaria, ¿cuáles son? Bueno, digamos que antes de contestarte, te comparto. Cuando tú estás pensando en esa compra o inversión, tú ya estás en tu cabeza sabiendo que vas a tener que hacer un ejercicio de unos pagos. Ya tienes ese, como decimos en Colombia, ese bichito. Ya está la inquietud. Lo que pasa es que uno a veces se remite a lo que oyó por allá en una noticia, a un amigo que le fue bien, a uno que no le fue tan bien. Lo que sí es un hecho, y todos lo sabemos, es que con lo que compras aquí, puedes comprar lo que tú quieras allá. Una casa en New Jersey, ¿cuánto vale? ¿Cuálquiera? No menos de 700 mil dólares. Entonces, con ese dinero tú compras una villa, un privado. El edificio completo. Digamos que no el edificio, pero al final, entonces, tú puedes... La cantidad de clientes que han entrado, personas, familias que han comprado, puede que vivan en renta en los Estados Unidos. No pasa nada, pero sí compran su inmueble allá. Y lo del retiro es, mira, es mágico, porque tú teniendo una pensión, tienes una garantía de ingreso, y tú dices, ok, yo me voy a retirar donde nací. ¿Y pueden hacerlo Airbnb para que se autopague? Mira, los tres productos clave en esto son las rentas cortas, que es el Airbnb o el booking. Está otro que es las suites hoteleras, en donde también es una parte de un... Tú haciendo parte de un Renaissance, no es tuyo el hotel, pero si una de esas habitaciones sí te produce ingresos. Entonces, hay que ver el producto, por ejemplo, de Cruise on Land, ese producto es el que está empezando en 500, la reserva, que ese es un beneficio de feria, porque si lo reservas por fuera de feria, te vale 2.000 la reserva. Entonces, las ferias tienen la oportunidad, que es el inmueble, el inmueble que presenta el promotor, el broker o el constructor. Los beneficios es ese... Desde 50.000 dólares, déjeme saber de qué se trata, el que decide es uno, que fue a la feria, pero al final uno se entera de qué se trata. Y las facilidades es porque para comprar lo mejor es apoyarse en el crédito. Hay inmuebles para entrega inmediata, claro, nuevos y usados, en feria lo hay. Hay inmuebles para entrega, inmuebles que están en desarrollo, entonces eso tiene dos años, un año, dependiendo en qué momento está. Y hay unos que son a largo plazo, que son los que más plusvalía dan, porque lo compras en planos, importantísimo. Siempre, en esta feria o donde quieran, saber a quién le compran. Es bueno saber, explorar. No los invito a que busquen 40 proyectos, nunca. Nunca se van a acordar cuál fue el que vieron, cuántos baños, alcohó. Miren tres, miren dos. Y así ya uno define. Y producto hay en toda la reporte. ¿Y va a haber instituciones que le pueden dar orientación sobre el crédito o facilidades de financiamiento? Sí, nos acompaña el Banco López de Aro. Digamos que los bancos más reconocidos pueden ser Banreservas, pueden ser Banco VHD. Ellos han tenido sus iniciativas aquí en Manhattan, en Alto Manhattan. Y de alguna manera, pues el mercado es para todos. Nosotros vamos como a los nichos. Vamos a sur de Boston, vamos a Orlando, vamos a Miami, vamos a New Jersey. Buscamos, aquí estamos en Alto Manhattan. Pero pues, perfecto, si tú quieres ir a la feria, bienvenido. Estás a 15 minutos. Entonces es un poco mercado para todos. ¿Ustedes están yendo al mercado donde quizás los grandes o los tradicionales que hacen feria no están suplentes? No, no, y digamos que ellos son grandes, pero Banreservas lleva apenas una feria, VHD lleva dos, o sea, tampoco es... Nosotros llevamos 31, entonces no quiere decir que seamos un banco, nosotros todos lo somos. Pero sí es claro que somos una alternativa más y los que vienen son fuertes y bien reconocidas constructoras, promotoras de la República Dominicana. Expo Dominicana Feria Inmobiliaria para Dominicanos llega a New Jersey. Estaremos en Patterson, corazón dominicano de New Jersey, presentando oportunidades, beneficios y facilidades para comprar o invertir en proyectos de toda la República Dominicana. En feria también podrás precalificar para tu crédito hipotecario. Abrir tu cuenta de ahorros desde el exterior. Esta es tu oportunidad de invertir en donde todo empezó. Programate desde ya y visítanos. Hotel Marriott, Sackleck Brook, New Jersey. Sábado y domingo, octubre, 26 y 27, 10 a.m. a 7 p.m. Entrada de estacionamiento de cortesía. Regresamos con más en Opción, New York. Y claro, seguimos con un invitado que aquí vamos a conocer y a visitar Expo Dominicana, unas ferias inmobiliarias en Nueva Jersey, mi gente, para que ustedes puedan asistir. Y para eso tenemos a la persona ideal, que es Jeffrey, que está aquí con nosotros, pues conociendo un poquito más y haciendo esta invitación tan especial para asistir a este evento. La invitación es una buena noticia. Es este fin de semana, es sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, parking y entrada de cortesía. O sea, ahí vamos a estar... Cafecito también. Si llega temprano. Si llega temprano, clasifica con el café. Y tenemos, digamos, en feria algo bien interesante, es que usted va a encontrar oportunidades, beneficios y facilidades para comprar desde los Estados Unidos en República Dominicana. Correcto. ¿Algunas de las empresas que van a estar participando? Sí, están acompañándonos fuertes y bien reconocidas constructoras, promotoras e inmobiliarios dominicanos. Vienen desde Dominicana a hablar con sus nacionales, a presentarles producto. Empresas como, por ejemplo, Gold Reefs, está con Bávaro, está en Punta Cana, producto desde 100 mil dólares hasta los 450 mil dólares, un producto de altos niveles de diseño, digamos que unas opciones muy interesantes para la compra e inversión. También está con nosotros el portafolio de Jorge Cascos, quien es el vicepresidente de Casa de Campo. En este caso viene con su portafolio de producto no tan alto, sino más competitivo y con proyectos desde 50 mil dólares, que es bien interesante también. Muy al alcance de cualquier persona que está viviendo en Estados Unidos. También nos acompaña Cruise On Land, que son los que mencionábamos, con la reserva desde 500 dólares, que es bien interesante. Un proyecto que es mágico, suite hotelera, amenidades. Haz de cuenta, un crucero, pero en la ciudad. ¡Ay, qué chulo! Eso se llama Cruise On Land. Cruise, o Cruise On Land. El crucero en la tierra. Total, total. Está con nosotros también, oferta inmobiliaria RRS. Su presidente va a estar con nosotros, viene con su esposa. Es que estas ferias son de familias. Vienen abuelos jóvenes, papás solos, mamás solitas. Viene un tipo muy joven que ya tiene una renta aquí, un ingreso, y entonces ya va a ver cómo compra o invierte. O personas en su retiro también, decíamos hace un rato. Entonces, también nos acompaña un broker muy querido en toda la República Dominicana, que es Dominican Properties, que yo digo que es un grupo de mujeres talentosísimas, muy serias, muy pilas y abiertas a todas las preguntas. Tienen producto en Santiago, Santo Domingo, en Las Terrenas, en Punta Cana. O sea, tiene un portafolio muy bonito. También está en esta feria del próximo fin de semana, Capcana. Capcana con un portafolio en donde ustedes se van a sorprender cómo pueden adquirir o cómo pueden entrar en ese proyecto. Mucha gente cree que es muy obscure algo. Digamos que se percibe así porque Capcana es un proyecto como ciudad destino que se reconoce a nivel mundial y es un ícono en el Caribe, en Latinoamérica. Entonces, uno como que siente que eso no es con uno y resulta que puede que no sea con uno porque yo decido que no, pero bueno decidirlo cuando ya sepa de qué se trata. Entonces, la invitación es a que también uno lo conozca. Y al conocerlo dice uno, ok, esto, mi amor, entremos a Capcana ciudad destino. También está Bellacana, Bellacana que es un lanzamiento que está en planos. Cuando uno habla de proyectos en planos es porque estás invirtiendo en el momento en donde todo empieza. Y cuando eso pasa, la valorización es toda tuya. Arrancas en feria o después, o en un mes, o en la medida que vas haciéndolo más temprano, te ganas más dinero. Y así funciona toda inversión inmobiliaria. Por eso es que la inversión inmobiliaria es tan poderosa. Ese es el motivo. Si yo compro al final, pues también gano, poco menos. ¿Quién me falta por acá? Casa de campo. Recordando, perdón. ¿Casa de campo? No, ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Ah, sí, nos acompaña también la orientación del Banco López de Aro. Porque al final uno quiere saber cómo funciona el tema del crédito hipotecario, quiere que una persona entendida lo asesore, no necesariamente tiene que ser en la feria en ese momento, puede ser una semana después, un mes después, cuando yo lo decida, está el tema de postularse uno al crédito. Pero bueno saber qué se necesita, qué hay que hacer, y uno vuelve y decide. Claro, claro, mira, la verdad está muy interesante. Y con todas las misiones que ha realizado, Jeffrey, de que ustedes puedan ir a visitar. Y si quieren conocer más, pues vayan, vayan este sábado y domingo, que ahí tendremos ya este evento para que ustedes, pues, saquen todo el provecho posible para que ustedes vayan ahí a informarse. Y si ustedes están buscando, pues, invertir en la República Dominicana, es el momento adecuado para ustedes asistir, pues, a esta Expo Dominicana, que es una feria, pues, inmobiliaria, donde aquí van a estar, pues, varios empresarios ahí dando, pues, estas grandes ofertas y cómo ustedes pueden dar un inicio o ese primer paso a comprar, pues, lo que ustedes tanto desean y también instalarse a pequeños negocios que pueden comenzar de esa forma. Yo les diría, o les daría tres tips sencillos. Como la feria es en el Marriott de Saddlebrook, que eso es a tres minutos de Patterson, o a 15, 20 del Alto Manhattan, los tips son sencillos. Prográmese para el fin de semana. Organice su agenda, sus compras de mercado, sus oficios religiosos, por supuesto, el almuerzo, venga antes, venga después, pero prográmese y venga temprano. Ese es el primero. El segundo, coja su Waze, ponga el Waze y pone Marriott Saddlebrook. Si usted vive en Passaic, si vive en Garfield, si vive en Prospect Park, en Patterson, usted está a cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Incluso también las personas de Nueva York que pueden cruzar ese yalo que están cerca del puente de Manhattan. Ese es el tercer tip. Muchas veces uno dice, me toca pagar el tol, voy a pasar el puente. ¿Qué significa eso versus una inversión inmobiliaria? Nada. Se devuelve uno y paga el tol porque se le quedó el celular. No, no, no tiene, va a encontrar su parqueo bien, que no hay problema. Exacto. Y se puede dar una vuelta por los moles después que sale de la feria. Ah, bueno, se va al outlet. Perfecto. Entonces, sábado y domingo, de 10 a 7, entrada y parqueadero de cortesía. Café para que llegue temprano. Para que llegue temprano. Llegue de segundo porque eso es un galón y se acaba. Hotel Marriott de Saddlebrook. Y bueno, no, estamos para lo que no es. Jeffrey, ¿y qué vas a estar haciendo ahí ya para ir despidiendo? Entonces, contigo ahí hicimos ya la invitación a nuestras personas para que vayan a esta gran feria dominicana Expo. Miren, yo les digo, si usted está pensando en comprar un inmueble o en invertir en una casa o al revés, comprar una casa o invertir en un inmueble, es el momento. No importa si la etapa es temprana y quiere apenas averiguar, venga. No hay compromiso, pero si usted ya ha comprado y ya sabe, amplíe su portafolio de inversión. Hay opciones para que usted tenga más valorización, más prioridad. Uno que otro dolarito adicional está perfecto en una inversión. Y que son gente seria la que van a estar ahí tratando. Y ahí ustedes ya la tienen en un solo lugar, todos unidos, para que ustedes puedan buscar esa información que ustedes tanto necesitan para dar ese primer paso. Y siempre refiero a esa o las personas que ya lo han hecho y también quieren volver a invertir en la República Dominicana. Pues vayan, los invitamos nuevamente. Ahí teníamos el flyer en pantalla. Aquí con nosotros Jeffrey, que también va a estar ahí en la exposición de esta gran feria dominicana. Ahí estaremos todos con muchísimo gusto. Lo que ustedes quieran saber sobre comprar o invertir, nos preguntan. Y nosotros con mucho gusto los orientamos, les contamos. Nuestro propósito es presentar esas facilidades. Entonces, aquí estamos. Vayan, pasenla bien. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Allá nos vemos. Claro que sí. Más que hay, bienvenidos todos. Y aquí toda la producción también bienvenida. Muchísimas gracias. Por ahí pasaremos un ratito, investigaremos para conocer un poquito más. Y así mismo nosotros proveemos estas informaciones para nuestra comunidad. Tratar de hacerle la vida mucho más fácil y más práctica a través de Opción. Y yo muchísimas gracias por la visita, Jeffrey Baez. Y mi gente, vayan que se lo aconsejamos este sábado y domingo a la Expo Dominicana. Vamos a ir a una breve pausa, pero seguimos aquí con mucho más de este gran contenido que siempre le llevamos a todos ustedes a través de Opción New York. Expo Dominicana, feria inmobiliaria para dominicanos, llega a New Jersey. Estaremos en Patterson, corazón dominicano de New Jersey, presentando oportunidades, beneficios y facilidades para comprar o invertir en proyectos de toda la República Dominicana. En feria también podrás precalificar para tu crédito hipotecario. Abre tu cuenta de ahorros desde el exterior. Esta es tu oportunidad de invertir en donde todo empezó. Programate desde ya y visítanos. Hotel Marriott, Saddley Brook, New Jersey. Sábado y domingo, octubre 26 y 27. 10 a.m. a 7 p.m. Entrada de estacionamiento de cortesía. Opción New York. Que mejor forma de comunicación, opción New York.